Ellas son hermosas, ellas son músicas, ellas tocan instrumentos, ellas son en definitiva mujeres. La música nos cuenta historias, las historias se cuentan a través de la música. Conozcamos los siguientes relatos. Bueno María Rosa, muchísimas gracias por cortar un par de acordes para charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Contanos cómo arranca esta pasión por el acordeón. Bueno, en realidad, cuando yo tenía 7 años, mi mamá quiso que yo estudiara el acordeón. No había muchos profesores, así que Marcelo Beso, que era mi profesor, bueno, él como que empecé a introducirme en lo que era mi instrumento. Y además iba a estudiar teoliso al feo. Bueno, estudié hasta los 14. Cuando me faltaba un año para recibirme, le dije a mi mamá no estudie más. Y bueno, me respetó esa decisión y bueno, y dejé el acordeón. Pero bueno, el trabajo y los hijos a veces nos apartan un poco de todas esas cosas que nos gustan. Que nos hacen bien. Y que nos hacen bien. Cuando mis hijos se hicieron grandes, que ya están todos grandes ahora, bueno, es como que ya empiezo a poder permitirme estas cosas. Y te volviste a enamorar de tu primer amor. Y me volví a enamorar de mi primer amor, que estuvo guardado 40 años. Es mi acordeón de los 7 años. Yo tocaba este acordeón que en ese momento era muy pesada, ahora ya no. Ahora ya no me pesa, pero en ese momento era una... Es un instrumento difícil. Porque uno tiene que pensar que tiene que tocar los bajos, tocar el piano y es a viento. O sea, además, abrir y cerrar. O sea, que no es un instrumento fácil de tocar, ¿no? Mi familia es muy contenta. El domingo estaban mi mamá, mis nietos, mis hijos, todos en mi casa. Y yo con el acordeón. Y saqué el acordeón. Y realmente eso es... Me hizo acordar mucho de mi infancia, porque yo era en los actos del colegio. O las fiestas familiares, siempre, viste, que está el acordeón. Me hacían tocar el acordeón. Bueno, Belén, muchísimas gracias. De nada. Por estar con nosotros. Tenés en tus brazos, manos, una reliquia. Vos empezaste a tocar hace poco, pero esto viene de la abuela. De mi papá. Del papá. De mi papá, sí. Del Tito. No era su primer acordeón. El acordeón, sí fue la última, digamos. Y es pequeñita, porque, bueno, creo que fue intencionalmente el cambio que hizo de una suya más grande, por esta más chiquita, que le permitiera como que sea más fácil de llevar y transportar a los encuentros con amigos. ¿Cómo te encontrás con el acordeón? Además de haberlo escuchado a tu padre, ¿no? Sí. Mi historia con la música empieza a los seis años, yendo piano. Hice el profesorado de Torrizo Alfeo en mi ciudad, que es una ciudad pequeña. Desde los seis hasta los catorce años me recibí y nunca más toqué el piano. Chau. Chau. Título colgado, ya estaba cumplido. Y bueno, y años después, heredó esto, y mi papá falleció, así que heredé ese acordeón. ¿Qué le pasa cuando lo tocas? No solamente por la música, sino por los recuerdos. Me transporta. Eso. Y una amiga, mi hijo, es como abrazarlo al tito, sí. Es abrazarle a mi viejo. ¿Qué dijeron los amigos, el entorno? Porque digo, no hay muchas acordeonistas mujeres. No. Mis amigas particularmente se sorprendieron mucho, porque si bien sabían que yo había estudiado piano, nunca nadie me oyó tocar. Aún no me han escuchado tocar el acordeón. Entonces cuando les dije que empezaba acordeón, acordeón. Y suena música, vieja. Decir que me gusta esa música es decir que me gusta lo que hacía mi papá también. Está muy ligado a eso. Por muchas melodías más y por muchos más abrazos a ti. Bueno. Mujer, lo que no quiero podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe... ¿Tienes alguna historia para contarnos? Escribiros en su mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas. Mujeres.